La música regional tiene un impacto grandísimo, se han unificado hoy en día las culturas en ese aspecto, se mezclan. Hay un personaje que se llama Peso Pluma, que es una revolución y que no es un Alejandro Fernández, ni un Vicente Fernández, ni un Cristian Castro, ni un Luis Miguel. Hay un Bad Bunny que canta cosas y que es un fenómeno, llena los estadios en cinco minutos y la gente no entiende lo que dice, excepto cuando son letras un poquito fuertes y triple X. Y se le otorga el premio como la mejor canción, como el compositor del año. Wow. Y tienes a un... No hay un Freddie Mercury. Y después tienes a un tipo que hace...